¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trolletutos y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Edwars el cual vamos a poner rápidamente así con 2, 3, 4, 5 clics en Overpowered y chicos nos encontramos en el mapa de Kingdom, nos encontramos en un mapa bastante chachipistachi al cual siempre me ha gustado jugar porque es, no sé, es bastante, ya os digo que estos son mis mapas preferidos vale, lo que acabo de hacer, no sé si está del todo bien, a ver esto así y ahora una espada, vale, vale 5, vale 5 chaval vale, a ver, tengo, yo estoy por ir al medio ya, vale, o sea, irme corriendo al medio ya y pillar diamantes y volver pero bueno, lo dicho, espero que reventéis el botón de like chicos, ya sabéis que dije que iba a volver con el canal a tope, dije que iba a volver a subir vídeos y todo el rollo y en ello estoy, vale, en ello estoy, mucha gente es gracioso, vale, que vi el otro día en un comentario eh, del vídeo de, el primer vídeo que subí después de tanto tiempo el Skywars, que ponía, o sea, bueno, ponía no, decía, vale, era un comentario, el chaval me decía eh, como se nota que el trollero se le ha acabado el partner o se le ha acabado el dinero que había ganado con Youtube o algo así y me hizo gracia porque, o sea, lo dijo en plan de despectivo, ¿no? como que vuelvo a subir vídeos porque no me queda dinero a ver, voy a explicarlo, ¿vale? en parte, en parte, el dinero que he ganado con Youtube lo gasto o sea, lo gasto no, sino que se está gastando, obviamente, el dinero se gasta, el dinero, hay que pagar cosas, ¿sabes? entonces el dinero se gasta y el dinero que estaba ganando con Youtube, evidentemente se está gastando pero si lo está, o sea, se supone que he vuelto porque me hace falta dinero repito que yo trabajo, ¿sabes? colega, amiguito, yo tengo un trabajo y, y, gano más dinero con ese trabajo que con Youtube ahora mismo así que, si fuese por una cosa, pues me centraría más en el trabajo y que al llegar a mi casa, me echaría a ver, que estoy aquí explicando una cosa, ¿sabes? ay, esto, espérate a ver, estaba aquí explicando yo una cosa y va el tonto este y me, y me, y me interrumpe no, cagada, cagada corre, ah, socorro ah, vale, que no me sigue madre mía me he cagado, bueno, creo que se ha quedado ha quedado claro, ¿no? un poco lo que lo que pretendía explicar, ¿no? que que si, que si, si lo hiciese por dinero pues trabajaría y punto que sí, que con Youtube gano más dinero todavía, a ver, gano dinero sí, pero, eh yo que sé, no es lo mismo, ¿sabes? yo estoy en Youtube porque me encanta porque llevo casi llevo casi o llevo 3, 4 años llevo 4 años en Youtube, colega o sea, que vengas tú aquí ahora que, que seguramente tú hace 4 años la persona que me dijo esto que sería un niño, ¿vale? seguramente tú hace 4 años estarías, pues yo que sé viendo Dora la exploradora todavía o sea, es que seguro es que, no es seguro entonces, que vengas tú aquí decirme ¿qué hago aquí yo en Youtube? pues tiene cojones pero bueno, ya está dejo de, de meterme con niños pequeños porque luego la gente pues dice, Trollero, tío, ¿qué haces? que es un niño pequeño, por favor así que ya está ¡me callo! quien quiera pensar lo que quiera pensar que lo piense y quien no, pues que se calle y ya está y ya está a ver, me han sobrado 12 diamantes me pillo la espada me pillo esta sí, me voy a pillar esta espada 16 de oro voy a pillar bastantes de estas y creo que mira, toma esta es para lábado para tu cuerpo serrano vale, y voy a pillar también algo de esto y me hacía falta comida comida ¡no! bueno, a ver ¡hola amigos! esta es la tarta de bienvenida al convento de San Jesulín vale a ver, quería pillar comida normal y corriente ahí está los bistecos los bistecos son vamos vamos los bistecos vale, a ver esto lo quiero quitar de delante porque me está molestando bastante y, a ver no viene a por nosotros por lo tanto yo voy a salir de aquí, tío y voy a por voy a por las otras islas porque la verdad que no sé me aburro en mi isla ¿sabes? me aburre me aburre me aburre me aburre hombre, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿no? todo bien vamos a ver ¿qué pretendes? vas con cota de... o sea, cota de maya, no ah, vale creo que, vale ¿sabes qué? si vas saltando vas más lento, ¿no? si vas saltando vas a ir más lento así el BC ah, vale pues si pasas de mí yo paso de ti sabéis lo mejor de todo sabéis lo mejor de esta historia que no tengo pico me he quedado callado un rato porque, sí no sé me he dado por pensar, ¿vale? a ver déjate pegarme por favor ¿por qué? diréis pues porque voy a por mi pico espérate vengo por aquí deja de comprar y tú no puedo pegarte estás colega basta ya, ¿eh? a ver quiero mi pico mi pico ahí está mi pico gracias vamos para arriba vamos para arriba para arriba para arriba para arriba a ver vamos a otro para aquí vale ahí está ¿han roto este huevo? no, no han roto ninguno vale pues voy a ponerme a romperlo yo porque la cosa está peludita 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 ahí está vale voy a por ellos voy a por ellos porque pretenden salir de aquí así que hola ¿todo bien? uno fuera dos fuera y el otro está aquí dentro no, sí está dentro sí, está dentro amigo mío así eh, gracias por activarme de verdad muchísimas gracias por activarme el generador de diamante te lo agradezco every day every night no, es viene bien porque si lo hubiese o sea para activarlo vale cinco diamantes ¿vale? y si lo hubiese matado y no activa esto esos cinco diamantes se pierden y gracias a él tengo dos diamantes madre mía madre mía si es que es que soy un estratega no, a ver no me voy a quedar aquí mira, tres diamantes que me llevo pues tres diamantes que me llevo hay un pavo verde ¿tú qué haces aquí? o sea, explícame explícame ¿qué haces aquí? esta no es tu isla esta no es tu isla señorita o señorito verde no sé, o sea no sé qué haces en esta isla de verdad de verdad explícamelo explícamelo porque no tiene mucho sentido pero bueno no pasa nada vale, llevo un huevo uno de tres porque somos cuatro equipos pero yo no me voy a romper mi propio huevo ¿sabes? ya tendría ganas yo de romperme un huevo ahí no vale pues si llevo uno vamos a ver si conseguimos los demás voy a ver si pillo diamantes también a ver si pillo los diez de arriba si no me los han quitado claro la 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 hombre ah, pero si eres amigo y enemigo eres amigo solo amigo solo amigo vale pues voy a estos son los amarillos y hay dos amarillos aquí estoy por ir a por ellos vale se ha cagado se ha cagado pues si se ha cagado eso ojo no son los verdes esto solo estoy dando el tónico total que vale he visto esto vale no me he fijado en la bandera de allí que es verde he visto esto y he dicho pues esta es la isla amarilla pero no son los verdes que tienen pinta de ser los camperos de este de este de este maravilloso día los verdes los camperos y mira que los verdes son mi vamos es mi equipo favorito ¿no? porque yo el verde es mi color favorito pero no pero no esta vez los tramposos son los verdes pero bueno nosotros somos los rojos que es el color de la maravilla estupenda el rojo pasión del amor de la fiesta de la pasión de todo de todo he dicho la pasión dos veces pero a ver que me gusta mucho la pasión ¿sabes? me gusta mucho la pasión no puedo subir espérate que esto en cuanto suba para abajo otra vez hombre pero no a ver es que eres un mal educado te lo digo te lo digo vale que creía que iban a venir a pegarme justo por detrás pero no no me han pegado no me han pegado multa gracia multa hombre que tal todo bien uno fuera ah venga señor potato digo panda potato no señor potato vas a morir te falta armadura te falta daño te falta de todo amigo fuera y tú que estás bien aquí ¿no? me voy a comer un un bistec a tu salud y te voy a pegar un tortazo te vas a mover pretendes moverte nants 12 nants 12 vale ya está mi intención era darle con el pico un golpe y matarlo pero ojo a ver si viene a ver si viene esta persona no 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 ¿qué tal? ¿todo bien? amigo amigo y vecino amigo y vecino vecino y amigo a ver hostia como revienta ¿no? como revienta hombre hostia hostia como revienta este hombre este tío iba dopado toxic gamer se llama claro tan toxic me cago en la hostia me ha reventado el tío así uuuu para mi vale tengo 8 diamantes y la armadura tocada eso eso también lo tengo tengo la armadura tocada eso eso también me he dado cuenta vale pues oye ya llevo 2 de de 4 que son 3 me queda 1 ¿sabes? no voy a romper mi ya lo he dicho antes ya lo he dicho ya lo he dicho pues a ver yo como como quieres que haga esto a ver ¿cómo quieres? ¿cómo quieres que haga esto? si creo que el equipo verde vale hay uno aquí lo cual puede indicar que no están todos en su isla que puedo ir a su isla y pues romperles el huevecito un huevacito espero y deseo claro espero y deseo porque este tío viene a seguirme ¿no? no no viene no viene vale que ni nadie vale estupendo estupendo si ¿por qué he hecho eso? no sé ¿por qué no? ¿sabes? ¿por qué no? espero que esta señorita este AFK tiene pinta de que sí tiene toda pinta de que sí y yo ahora lo que voy a hacer es subir por aquí tacata tacata dale mamasita ¿con qué? con tu tacata hombrecito estoy diciendo rompe, rompe, rompe no vienen a por mí no vienen, no vienen no vienen, no vienen no seré yo aquí pero madre mía que he roto todos los huevos madre mía de mi almuerzo madre mía a ver voy a matar a esta persona persona hola vale una afuera ya vamos a matar hostia puta pero que sorpresón hombre que sorpresa que sorpresa más no, no, no no, 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 no a ver, a ver que son a ver a ver bueno la he intentado está bien, está bien casi le ha salido mato al full diamante lo mato como que me llamo trolero tutos maritutos yo, yo voy a hacer madre mía como revientas este hombre, ¿no? vale, va va full diamante va full diamante pero el full diamante te hostia te da alas te da alas te da alas el full diamante te da alas te da alas te da alas pues a volar oh, chaval queda uno, eh queda un verde queda un verde que no sé dónde está dónde estará ese es el del medio ese es el verde del medio que antes he visto oh, casi casi me caigo vale, ese es el verde del medio que no sé dónde está pero escúchame eh dónde está creo que yo me he hecho la partida esta entera o sea he matado creo que a todo el mundo ¿vale? a todo el mundo literal, eh o sea creo que lo he hecho todo yo o sea, creo que he matado a todo el mundo he roto todos los me he roto el huevo me ha roto el huevo no me duele no me duele porque acabas de delatar tu posición acabas de delatar que estás aquí por lo tanto yo ahora voy te mato y aquí pues no pasa nada tú sabes pasa que no sé dónde debes estar hermano hombre te acabo de ver ¿qué tal? ¿todo bien? ¿todo fantástico, no? pues señores y señores esta partida es del señor trolero tutos ¿trolero? ¿trolero qué? trolero tutos quédate con ese nombre trolero tutos ye ye juh juh juh